Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo a ti Mi vida mereció En cada luz medio universo se encendió En otro rostro medio universo aquí estoy yo Y yo te conocí Mi vida me ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Quédate Hoy no dejes vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Quédate Entre los ángeles tuyos Imaginé Quédate Y así me conformé Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te vas Quédate No me dejes vayas como ayer No me dejes vayas como ayer Si no está contigo Y el amor Solo quiere renacer Quédate 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 El suyo De Nueva York Va harto Y si se frega Y el amor Tiene ganas de volver Y no te dañes como ayer Y el amor Tiene ganas de volver Hoy no te vayas como ayer Y el amor Tiene ganas de volver Hoy no te vayas como ayer Y el amor Y el amor Tiene ganas de volver Pues no te vayas como ayer Y el amor tiene ganas de volver Pues no te vayas como ayer Y el amor tiene ganas de volver Pues no te vayas como ayer Pues no te vayas como ayer Pues no te vayas como ayer